Hoy tenemos en cuarentena zonas que tienen circulación comunitaria, es decir, que el virus ya se ha instalado en esas ciudades, en esas regiones, y por lo tanto la posibilidad de contagio es muy alta. Esto es lo que pasa en el AMBA, en el Gran Resistencia, en Gran Córdoba, en algunas ciudades de Río Negro y en Treleu. El 90% de los casos que hoy estamos registrando están en el AMBA. En 18 provincias no hay circulación comunitaria del virus. Esto quiere decir que más del 85% del país ha logrado este resultado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es hacer una diferenciación. Vamos a sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus. Allí la situación va a seguir igual que ahora y cualquier esquema de apertura tendrá que hacerse con todos los cuidados que hoy exigimos. ¿De acuerdo? Ahora, el resto del país va a salir de ese aislamiento social y van a entrar en una etapa que llamamos distanciamiento social preventivo y obligatorio. ¡Gracias! ¡Gracias!